Hola, buenos días. Permiso, ¿cómo le va? ¿Hacía cuánto? No nos subimos al bondi. Vamos a ingresar, como ustedes pueden ver, chicos, con todas las medidas de protección del caso, como corresponde, chicos. Acá podemos ver al chofer. Antes de que arranque, vamos a tratar de preguntarle al chofer, buenos días, ¿cómo es el sistema nuevo que está debutando desde hoy en día hábil, digamos, porque empezó el sábado? Y bueno, estamos empezando la mañana, así que vamos a ver a medida que pasen las horas, a ver cómo se mueve todo este nuevo sistema. Están previstas las frecuencias. No, 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 no. Chicos, chicos, me robó el celular. No, no. Esto está pasando en vivo. Sí, está. Nuestra compañera le acaba de robar el celular. No te puedo creer. No te puedo creer, chicos. Esto está pasando en vivo, chicos. Uno de los temas que teníamos hoy es la inseguridad. nuestro móvil Flavia Periodista en Barrio Cervecero corriendo a uno de los ladrones que le acaban de sacar un celular no se puede creer lo que acaba de pasar por favor nos quedemos con Flavia que en este momento le acaban de robar el celular Flavia bueno, allá está Flavia la verdad que conmocionada con lo que acaba de suceder trabajando claro, trabajando desde Barrio Cervecero chicos, la rapidez la velocidad te agarran así de imprevisto aprovechando mostrando el nuevo recorrido de los colectivos allí está Flavia queríamos estar in situ donde están ustedes esto que le pasa a Flavia, le pasa todos los días a los vecinos lo venimos registrando lo que sucedió en nuestro móvil vamos con Flavia chicos, vamos con Flavia hacemos conexión una vez más con nuestro móvil Flavia en primer lugar, ¿cómo estás? chicos, bueno en primer lugar pido disculpas por haber interrumpido el móvil ustedes viernes estábamos en vivo nos subimos del colectivo y pasó alguien que evidentemente me ha estado viendo mientras estuvimos esperando a ir en este sector en este sector y me lo arrebataron me lo sacaron lo tenía lamentablemente en el bolsillo porque es la premura del aire es que estás corriendo y lo tenía en el bolsillo y cuando subo a hacer la nota al chofer que es lo que ustedes estaban viendo en vivo me pegaron el manotazo y me lo sacaron y si bien es un celular y afortunadamente con Federico el camarógrafo y yo los dos estamos bien es una situación fea porque ustedes saben que para los periodistas el teléfono no es solamente un dispositivo común y corriente tenemos toda nuestra agenda de contactos allí tenemos es un capital enorme en el que tenemos el celular más allá del aparato así que realmente pido de todo corazón que aquella persona que me lo arrebato que tenga el decoro la decencia de poder acercarse a este lugar atraerlo fue súper rápido ustedes lo pudieron ver y nada es la angustia es la indignación porque uno está trabajando desde temprano tratando de llevar la información a la gente por favor no te disculpes más por favor porque quiero que todos los que estamos acá nos organizamos con vos necesitamos que nos digas en qué colectivo te subiste ¿pudiste tener registro de la línea que te subiste hace 10 minutos aproximadamente? sí es la línea 20 que circula aquí por Camino San Carlos la esquina de Pablo Richer y ustedes pueden ver es una zona muy concurrida hasta ahora el sujeto pasó corriendo pasó corriendo vi solamente que era un chico flaquito que tenía un buzo gris y eso es todo lo que pude ver salió corriendo tratamos de seguirlo pero no hubo posibilidad así que bueno insisto con esto no es solamente el dispositivo el dispositivo es lo de menos sino el capital que uno a lo largo de los años de trabajo concentra en un celular entonces el pedido de este humilde trabajador que siempre intenta estar del lado del vecino es que por favor lo devuelvan Flavia para repasar en qué esquina estás porque como bien decías se ve que es una esquina transitada no estás en una calle lateral una calle secundaria de un barrio estás en un lugar muy transitado y como es precisamente a esta hora esa parte de la ciudad de Córdoba viste presencia policial hay patrulleros no hay patrulleros no viste directamente a nadie mira esto es barrio CEP si no recién cuando llegamos no ahora ha llegado un patrullero allí que llamó nuestro chofer Daniel que está ahí acompañándonos es barrio CEP están todos los monoblocks de este lado estamos en la calle esta calle puntualmente es Richieri esquina Camino San Carlos tenemos una estación de servicio hay tránsito a esta hora y justamente yo quiero recalcar estamos al lado del ICI como ustedes pueden ver disculpen por mencionar la marca pero bueno para que la gente tenga referencia uno lo que intenta es tratar de llegar a determinados barrios y los vecinos saben con el móvil de despertate nos metemos absolutamente todos los barrios y quisimos venir a un barrio alejado del centro justamente para mostrar la odisea que tiene la gente a diario para subirse a un colectivo que le cambien el recorrido un montón de cosas en este caso con un sistema que intenta mejorar el sistema de transporte que veníamos teniendo desde el momento y pasa esto lo peor es la sensación de que nos estaban mirando porque estábamos esperando hace tiempo acá que nos dieran aire Flavia la policía que les dijo vos tenías activada la geolocalización del celular porque por ahí tal vez en algún operativo o algún rastrillaje o algo que puedan hacer a través de un seguimiento satelital si Dios quiere la policía puede dar con tu celular mira afortunadamente es un teléfono iPhone entonces los iPhone tienen todos los sistemas de detección que por suerte son súper importantes para tener en estos casos lo podemos rastrear al celular ojalá Dios quiera que lo podamos encontrar porque insisto no es el aparato es todo el contenido que uno tiene adentro que es lo que preocupa y duele pero la policía acaba de llegar mientras nosotros estamos saliendo al aire así que por el momento no tenemos no hemos podido hablar con nadie déjame decirle a la persona que te sacó el celular que esa marca de teléfono por más que intente y logre y lleve a técnicos y haga lo que quiera no lo va a poder desbloquear no va a poder utilizarlo en el momento que haga la denuncia porque estos aparatos lo que hacen es bloquear el IMEI que es como decir el número de documento del teléfono mirá ese es el momento justo Lucas y equipo donde le roban el celular a nuestra compañera la cara del chofer que también se sorprende por la situación porque además el chofer el chofer si ve que está entrando la cámara de televisión de Telefe nuestra notera las luces de la cámara para lo que menos se le va a ocurrir es que alguien le puede dar a robar tres personas en ese momento y una la línea es la 25 el periodismo en algún punto también representa la seguridad quienes estaban allí deben haber dicho me imagino las personas que estaban en la parada de colectivo con Flavia bueno si está el móvil de Telefe no me va a pasar nada y bueno mirá lo que pasa ¿me entendés? chicos miren las luces nosotros hemos estado con nuestros móviles por eso le preguntaba bien la intersección Richeri y Camino San Carlos en la entrada a Barrio C y es precisamente tener un hipermercado ahí muy cerca bueno la estación de servicio una zona transitada es el ingreso la entrada a Barrio C la salida de Jardín Espinosa la entrada a si vos seguís por primero de mayo caes al Parque Sarmiento más allá o sea hay zonas de avenidas transitadas hay un centro comercial enorme con un supermercado muy grande la cantidad de camiones mucha distribución reparto remises mirá la cantidad de autos que hay la luminaria no podás decir que en este caso o en este sector de la ciudad de Córdoba no hay luminaria no nos ha pasado como en otros barrios pero eso le preguntaba si era una calle a ver estaba viendo precisamente la imagen de que no era una calle lateral ni secundaria bueno Flavia no sé si nos estás escuchando estamos tratando de también nosotros salir de la consternación bueno allí está también está Lucas como bien te decía con el tema del celular quien lo sacó el celular no puede hacer absolutamente nada no se puede vender no se puede utilizar no se puede hacer absolutamente nada con el teléfono así que por favor le pedimos a la persona seguramente no va a estar viendo esta persona el programa pero alguien que sepa que fue el que lo devuelva que lo devuelva ya saben donde nos encontramos y que Flavia va a estar ahí si Flavia si chicos es eso gracias Lucas por remarcarlo no se puede hacer nada con los iPhones nada absolutamente nada porque son teléfonos que tienen muchísima seguridad lo único que pido es que por favor lo devuelvan porque no es solamente el dispositivo sino la información que uno tiene adentro en un día que también es importante en lo personal por un nuevo proyecto que empiezo hoy entonces a esta hora también el teléfono se vuelve una herramienta de trabajo indispensable así que apelo a la solidaridad de los cordobeses Flavia vamos a seguir trabajando con vos a lo largo de la mañana desde acá nuestro abrazo nuestro apoyo nuestra solidaridad con vos decirte que te tranquilices es muy fácil desde acá pero la angustia que vos tenés es la angustia de todos los vecinos que día a día viven este tipo de situaciones así que te mandamos un saludo desde acá tranquila compañera y bueno recién lo dijimos felicitaciones por el proyecto que comenzás hoy porque te mereces más que nadie el momento profesional y periodístico que estás pasando así que te mandamos un beso muchísimas gracias chicos bueno un segundo gracias Gracias por ver el video.